Gracias por continuar informándose con nosotros. Tras las capturas realizadas a miembros de grupos de pandillas dentro del régimen de excepción, la Fiscalía General de la República ha solicitado al Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador que 417 pandilleros de la zona paracentral del país permanezcan en prisión preventiva mientras las investigaciones y procesos continúan. Los imputados que han sido detenidos y que serán puestos a la orden de este tribunal han estado delinquiendo en la zona paracentral de nuestro país, específicamente en los departamentos de San Vicente, La Paz, Cabañas y Cuscatlán. Dentro de los detenidos traemos un sujeto que es corredor del programa San Vicente y así también traemos corredores de las clicas directos locos salvatruchos y otras clicas que operan en estas zonas que ya he mencionado. La petición en concreto de la representación fiscal es que se aperture la etapa de instrucción y que estos terroristas continúen detenidos.